Desde hace ya varios meses, Bakhmut es una región clave en la continuidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sí, en este caso están reforzando la defensa, más que nada teniendo en cuenta que puede venir una ofensiva a modo de aniversario, por plantearlo de alguna manera, desde que inició el conflicto. Y el Donbass es una de las zonas también que está más comprometida en este punto. Un soldado ucraniano que defendía una ciudad al norte de Bakhmut dijo que su unidad se estaba preparando para luchar contra las tropas rusas. Se dice que Ucrania está reforzando Sibersk en su línea de defensa del norte del Donbass con más artillería y también con más mano de obra, ya que se considera el siguiente en la línea después de Bakhmut. El subcomandante de un batallón ucraniano que defiende Sibersk dijo que si Rusia capturaba Bakhmut finalmente pondría su sección frontal bajo una fuerte presión. La ciudad de Sibersk, en la región de Donetsk, a unos 30 kilómetros al norte de Bakhmut, es testigo de un intenso fuego de artillería, tanto entrante como saliente, todos los días con muchos edificios incluso inhabitables. Y acá, en este punto hay que hablar de los civiles, porque hay unos 1500 civiles que aún permanecen en Sibersk. Así es como se informó, no hay electricidad actualmente desde mayo del 2022 y esto es por la guerra que aún continúa en curso.